Largaron el premio Miss Wonderful, segundo turno. Trata de hacer la delantera rápidamente por dentro el número 3, estira ventaja sobre el 4, gana terreno, decididamente busca de los puestos de vanguardia echándose en media cancha a la competidora número 10. Han descontado los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la delantera, por dentro el 3 ha abierto el 10. Entre ambos ellos viene corriendo el 4, más abierto lo viene haciendo el 9. Por dentro viene ganando terreno el 1. Las competidoras pasaron los 800 metros, continúa la lucha en la delantera, por dentro el 3 ha abierto el 10. A dos cuerpos este viene corriendo el 4, más abierto lo viene haciendo el 1, el 9, el 8, enfrentan los 600 en el ingreso, al tiro derecho, final. Lo hicieron en estos instantes y continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista el 10. Por dentro vuelve la carga el 3, desde el fondo el 4, muy abierto viene ganando terreno la competidora número 1, busca los puestos de vanguardia, descuenta la competidora. Los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera, viene dominando, por dentro el 4 va estirando ventaja, sube el 10 y el 1. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, el 4 la vanguardia en su busca abierto el 10, el 1. Descuentan ahora los últimos 120 metros para el disco, el 4 marca el camino en su busca abierto el 1, por dentro el 10. Pocos metros para el disco, se dispone el 4 con amplia ventaja y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!